La disminución de los homicidios la hemos logrado mantener, eso ya para nosotros es un éxito porque una persona que se salva de ser asesinada precisamente es un éxito para todo el país. Segundo, en materia de extorsiones podemos decir que lo que hemos hecho ha tenido resultados positivos, tanto en materia de requisas, tanto en materia del grupo especial para la atención a las extorsiones. Así que el ministro de gobernación, que por lo cierto trabaja para el presidente el doctor Bernardo Areoro, le dice a un grupo de periodistas que los índices de delincuencia en Guatemala han disminuido. ¿Qué tal a todos? Soy Cristian Duque del canal Todo Que Veo en YouTube, todoqueveo.com. Si en cualquier momento durante el video le gusta, por favor, demuestre su aprobación. Por favor, suscríbase al canal, marca la campanita para ser notificado a todos los videos y por favor, de un comentario. Amigos, ni un solo periodista le dijo, señor ministro, ¿nos podrían mostrar comprobantes? Ni uno solo. Y el ministro también dijo de que la extorsión estaba reduciendo y el señor ministro, tanto como el presidente de la república, en ningún instante, ni un instante, mencionó la palabra mara. Ni un instante. Ellos no usan esa palabra. Durante la campaña la usaban, pero ahora en la presidencia no la mencionan. Hablan de delincuencia, hablan de extorsión, no hablan de la mara. Y para mí, me cuesta mucho pensar de que en los primeros 100 días, este presidente que ha hecho no sé cuántos viajes, en los primeros 100 días, es de cualquier manera responsable por cualquier reducción de criminalidad en Guatemala. ¿Y por qué lo digo? Porque no hace poco, en realidad, como dos o tres semanas, un mes quizás máximo, un grupo de sicarios vestidos de Policía Nacional Civil, mientras que Arevalo estaba Dios sabe dónde, trataron de asesinar a una fiscal. No lograron matarla a ella, sino mataron a su padre. Y este ministro tiene la cara de decir que la delincuencia en Guatemala ha disminuido. Pero es que para mí es una cosa que es inaudita. Que este gobierno, que por lo cierto, no ha logrado sacar a Consuelo Oporra. ¿Cuántas veces dijo Arevalo, entre más se acercaba a las 14 a las 14, que esa iba a ser una prioridad para él, que él iba a sacar a Consuelo Oporra, Rafael Curuchich, a toda esa gente? No ha sacado a nadie. No ha sacado a nadie. Ahora, el Ministerio Público no está procediendo contra Karim Herrera. Puede ser que por eso no lo estén haciendo. No lo sé. Pero para mí me cuesta mucho pensar de que este presidente ausente, débil, que no ha podido sacar a Consuelo Oporra y que en realidad Consuelo Oporra ni siquiera se levanta para darle la mano, tenga algo que ver con cualquier disminuyo de los índices de criminalidad, de delincuencia y extorsión en Guatemala. Para mí esto huele bien feo. Y que ningún, nadie, ni uno, ni un periodista, ni uno discrepó con lo que les decía el ministro de Gobernación. Para mí eso es un problema porque yo soy un periodista. Yo hago videos, yo escribo artículos, yo me considero un periodista independiente. Y la primera cosa que hace un periodista que trabaje para un periódico, para una radio, una televisión, lo que sea. Sobre todo si es un periodista independiente porque ahí la ética tiene que ser tanto más alto, en mi opinión, porque ahí no puede echarle la culpa un jefe, un editor. Ahí la culpa es del escritor independiente y de nadie más. Si el escritor independiente se quiere vender o quiere ocultar la verdad, no tiene a nadie quien le puede echar la culpa. Pero aparte de eso, todos los periodistas deberían tener la ética de siempre disquepar, no creer cualquier cosa que se le diga, sobre todo cualquier cosa que se le diga del gobierno. Porque si sabemos una cosa, amigos, amigas, es que los políticos no son honrados. La gran mayoría de los políticos, de izquierda, de derecha, de centro, de verde, independiente, lo que sea, no son personas honradas. Las manos bien suavecitas, nunca sudan, nunca se manchan la ropa. Cuando se van del trabajo, parecen iguales que cuando llegan al trabajo. No saben lo que es hacer un presupuesto. No saben lo que es que no les alcance para la luz o para la comida. No conocen esa realidad. Su realidad es una de hablar, de comer, de tomar, de descansar, de que hablen de ellos. Esa es la vida de ellos. Es una vida decadente, yo diría, porque no se gana en el pan de cada día. Entonces, yo lo que digo, amigos, ¿cómo yo le voy a creer a una persona que no suda la gota, que no le duele la espalda de trabajar, que nunca ha pasado hambre, que nunca ha pasado tristeza? Una persona que lo tiene todo en bandeja de plata y quien lo paga? El pueblo. ¿Cómo yo voy a no discrepar con eso? Y ningún solo periodista, ni uno solo de ellos, ni uno solo, le dijo, señor ministro, ¿cómo usted puede decirnos esto? ¿En qué está basando esto? ¿Estará comparando los índices del 2024 a este día, a los índices del año pasado, en este día, un año atrás? Pero ni eso hicieron. Pusieron los micrófonos, tenían sus luces, el ministro estaba ahí supuestamente para contestar preguntas, pero en realidad estaba ahí para decirles prácticamente qué reportar. Y eso para mí no es periodismo, eso es propaganda. Yo personalmente, amigos, eso que no soy chapín, y lo digo en todos los videos que no soy chapín, porque lo digo más bien de respeto, transparencia y respeto aquí en el canal Todo Que Veo en YouTube, Todo Que Veo.com, y los invito a que vayan a Todo Que Veo.com, porque tengo buenos artículos ahí también. Pero yo siempre hago el punto de que no soy chapín porque lo hago de respeto. No vivo en Guatemala, no he ido a Guatemala, aunque tengo deseos de ir y muy probablemente vaya muy pronto. Recién en febrero estuve en El Salvador. Pero es importante porque si yo que no soy chapín veo la realidad del país, el sufrimiento del ciudadano y de la ciudadana y que estos supuestos periodistas no cuestionen a este ministro, me parece bastante asombroso. Porque en mi opinión, y eso que yo respaldo a Arevalo, y cada día lo respaldo menos por su ineficiencia, me cuesta a mí creerle a este ministro de Gobernación que en los primeros 100 días de esta administración le van ganando a la delincuencia, siendo que ni Arevalo, ni este ministro, ni la vicepresidente, ni nadie de Semilla parece que le gusta usar la palabra mara. Ni siquiera pueden decir la palabra cómo es que están ganando la guerra contra la delincuencia. Para mí, amigos y amigas, esto huele bien feo. ¿Qué opina usted? ¿Le cree usted al ministro de Gobernación? ¿Le cree usted que el gobierno de Arevalo en los primeros 100 días verdaderamente han logrado disminuir los índices de delincuencia y de extorsión a través del territorio nacional? ¿O creen que esto es puramente politiquería? ¿Qué opina usted?